Muy buenas noches queridos amigos, quería comentarles sobre lo que está pasando de la señora Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima, que quiso ser vacada por ineficiencia, porque no estaba trabajando, porque se hablaba de corrupción también en su gestión. Ella, con una, perdónenme la palabra, si es que a algunas personas les suena fuerte, con una conchudez única, digna de telenovela mexicana, lo negaba a los cuatro vientos, que ella era una persona honrada, decente, incluso se hacía llamar y le decían la honrada de Lima, Susana Villarán. Hizo una campaña multimillonaria, para que no la revoquen, la campaña del no, donde ahí vimos que un grupete de famosos de la televisión, discúlpenme señores, no puedo utilizar la palabra artistas, porque sería mucho, mucho epíteto para estos personajes. Artistas a nivel mundial, ganan premios, son nominados a premios de la academia, el arte sobresale a nivel internacional. La gente que tenemos en la televisión peruana, no creo que llegue a nivel de artistas. Figuritas de la telebasura peruana, la apoyaron en su campaña, hicieron todo un teatro, porque era la honrada de Lima. ¿Ya? ¿Quiénes estaban entre esos personajes principalmente? La, esta señora que también me parece que tiene un poco de... Mónica Sánchez, que lo ha negado a los cuatro vientos, ha llorado, ¿ya? Y estaba revisando las noticias en internet de estas publicaciones, todo está publicado, por favor, yo no me estoy inventando nada, ni estoy acusando a nadie de nada. Todo lo que voy a decir a continuación, está publicado en el internet, en diferentes páginas, ¿ya? Esta señora Mónica Sánchez fue de sus primeras que salió a pelear. Y la han entrevistado hace poco para preguntarle sobre este tema, donde dice que ella no, no sabía nada de la corrupción, estaba indignada. Bueno, habrá, sabrá ella con su conciencia, con su almohada, con su conciencia responderá, ¿ya? Pero hay una señora que dice que según ella es actriz, bueno, le daremos el término de actriz, ¿ya? Que ha participado en series que yo nunca he visto ni veré, pero he averiguado el nombre que se llama Evelyn Ortiz. Una señora morena, zamba, que dice que ha trabajado en el teatro y todo, que sale con ella en varias entrevistas y eran de las que defendían a Susana Villarán. Evelyn Ortiz, ¿ya? Una morena, ella, zamba, ¿ya? Yo a la señora nunca en mi vida la he visto, pero figura como personaje de la televisión, no sé dónde ha participado, y era de las que más defendía. Hace unos días me pasaron una foto, que también está publicada en internet, donde está Nadine Heredia, la ex primera dama que se creía presidenta, que ha estado presa por corrupción, no se olviden eso, ha estado presa por corrupción Nadine Heredia, y poseen una foto de hace muchos años, ¿con quién? Con la política Lobo Piel de Cordero, Verónica Mendoza, en una campaña que están haciendo con unos polos morados. Sale ella y Verónica Mendoza, que se le nota bastante joven, ¿ya? Me pidieron que publique esa foto para que ustedes vean la amistad y la cercanía que tenía Verónica Mendoza con Nadine Heredia. Nadine Heredia ya se ha comprobado que es recontra corrupta, ¿ya? Verónica Mendoza, señores, fue congresista por el partido de Nadine Heredia y Orián Tumala, fue congresista por el partido nacionalista, ¿ya? Trabajó de la mano de Nadine Heredia, incluso se le mencionó, y ha estado en investigación, aunque ella lo niega a los cuatro vientos, que estuvo involucrada con el tema de las agendas de Nadine, las infames agendas donde hablaban de purita corrupción. Eso todavía sigue en investigaciones, ella lo niega, ahí a ella. Y en esta foto que me pasan, que se las voy a publicar al terminar este video, sale Verónica Mendoza, Nadine Heredia, en el medio, atrás, sale otro personaje disque de la televisión que ni siquiera sé su nombre, y esta señora disqueactriz, Evelyn Ortiz, ¿ya? Y yo dije, caramba, esta no es con Mónica Sánchez, no son las dos dementes que están apoyando a Susana Villarán y la defienden de capa y espada. Así es, señores, la misma aparece en esta foto, ¿ya? Y Evelyn Ortiz parece, disque, parece que quiere ser política, pero no llega ni al más ridículo nivel. Un alcalde de secundaria sabe más que esta señora de política, ¿ya? Un chiquillo de primaria, alcalde de su colegio, sabe más que esta señora de política. Y les voy a decir por qué, me he indignado y me he matado de risa. He dicho, pobre, ridícula, ¿ya? O sea, Susana Villarán se supone que es de izquierda, ella lo ha dicho y su partido es de izquierda, ¿ya? Esta señora apoya a Susana Villarán, que es de izquierda, ¿ya? Y en el 2011, esta disqueactriz, Evelyn Ortiz, adivinen qué, ha sido candidata al Congreso por el partido de Alejandro Toledo, Perú Posible. Parece que nadie le ha dicho, o en ese momento ella no sabía, porque la ignorancia es atrevida, que Alejandro Toledo es de extrema derecha, neoliberal. Alejandro Toledo firmó el TLC con Norteamérica en el 2006. Y ella, ella fue candidata al Congreso por Alejandro Toledo, de extrema derecha. Luego se pasó y apoyó a Susana Villarán de izquierda. O sea, no tiene escuela política, no tiene identidad política, no tiene posición política, y lo que más me preocupa a mí es que ni siquiera sabe lo que es política, ni sabe lo que es izquierda y derecha esta señora Evelyn Ortiz. Pero ahí no termina el cuento, ¿ya? Evelyn Ortiz, después de que ha fracasado todo este intento de querer ayudar a Susana Villarán, ha sido invitada por este periodista deportivo, si mal no me equivoco, Bengolea, que incluso es congresista de PPK, ¿ya? De PPK, para pertenecer a su lista de regidores cuando postulaba el año pasado a la Alcaldía de Lima. No sé si llegó a postular o postuló, pero ella fue invitada para que sea regidora de este señor Bengolea. Y no sé si nadie le ha informado, pero lo que me preocupa es que parece que no sabe, que el PPC, el Partido Popular Cristiano del señor Bengolea, es de centro, de centro derecha todavía. O sea, primero está en la extrema derecha, luego se pasa a la izquierda, y luego es invitada a un partido de centro derecha. Y si ven sus publicaciones y videos, primero defendía a Toledo a capa y espada. Hay un video en el YouTube donde dice que Toledo ha luchado en contra de la democracia, que gracias a Toledo estamos económicamente como estamos, y que Toledo era un gran político, de extrema derecha. Luego defiende a Susana Villarán, que es la honrada de Lima, que es la esperanza para Lima, que es el gran cambio, la incorruptible, de izquierda. Y luego dice que va a apoyar al señor Bengolea porque es un buen político, según ella, y es de centro. ¿Sabe dónde está parada? Y quienes estaban apoyando a Susana Villarán en el tema de la no revocatoria estaba ella, Mónica Sánchez, el otro actor que vendía sándwiches de pollo, Cristian Thor, Centorto, no sé quién era en el tiempo de Gisela, y todos ellos han recibido plata. Y también estaba en esa lista, ha sido su regidora de Susana Villarán, la que ahora es congresista, la señora esta... Se me fue el nombre de esta... Más espesa es... La segunda en el partido de Nuevo Perú, mejor amiga de Verónica Mendoza, la que está con la chiquilla Indira Wilka para todo lado, ayúdenme con el nombre, por favor. Ha sido regidora de Susana Villarán, ahora es congresista, está formando un nuevo partido con Verónica Mendoza, y fue regidora de Susana Villarán. Ya, Glave, Marisa Glave. Ya, todas estas son comadres. Y en la foto, saquen su línea, Marisa Glave con Verónica Mendoza. Verónica Mendoza aparece con Nadine Heredia y Evelyn Ortiz. Evelyn Ortiz ha participado con Toledo. Luego, ha apoyado, ha querido apoyar a Bengolea. Bengolea está en el Partido Popular Cristiano, que formó una alianza con PPK. Lourdes Flores formó una alianza con PPK, y también con Alan García. Ya. En ese apoyo de políticos, también estaba... Acá vamos a bloquear a alguien. En ese apoyo a la revocatoria para el NO, también estaba Anel Tausen. Y Anel Tausen apoyaba a César Acuña. ¿Se dan cuenta de qué pie cogea la política peruana? Todos son compadres. Y acaba de salir Susana Villarán, acaba de salir una publicación que dice que para la campaña del NO la apoyó Salomón Lerner. Y Salomón Lerner, señores, fue el fundador, junto con Susana Villarán, con Verónica Mendoza y con el padre Arana, fueron los fundadores del Partido Frente Amplio, que ahora se pintan de izquierdistas. Ya. Y Salomón Lerner fue primer... fue ministro de Humala y de Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo tuvo como ministro a PPK y a Zabala. Ya. Y Zabala fue ministro de PPK. Y PPK luego estuvo y puso como vicepresidenta a Mercedes Arauz. Y Mercedes Arauz fue ministra de Alan García de Lapra. ¿Cómo la ven? Así que... Ah, y Julio Guzmán fue viceministro de Nadine Heredia y de Ollantumala. ¿Ustedes creen que no son compadritos entre todos ellos? ¿Ustedes creen que alguno de ellos represente el cambio para el Perú? Todos son lo mismo. Que se vayan todos y dejen a este país en paz. Abiertamente lo digo. Investiguen, averigüen a la señora Mendoza, al señor Guzmán y a todas las pseudoizquierdistas que están ahí que también tienen relaciones con la derecha y la extrema derecha. Les voy a publicar las fotos, les voy a publicar las páginas web donde aparece todo esto. Así que, queridos amigos, saquen sus propias conclusiones. Yo no confío en ninguno. En ninguno. Así que, nos vemos pronto.